Se acerca el sonido de una trompeta Pronto he de escuchar porque él viene Pronto viene Mando muchos saludos Aquí saliendo la voz Aquí de Fort Worth, Texas Tu sierva Tina Viesca Gracias por congregar conmigo En las mañanas Trayendo el tiempo de oración Para bendecir al pueblo De Dios Pensándola al día bien Reconociendo que Dios es Por su pueblo en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a bendecir al nombre del Señor Gracias, Jesús Gracias a mi Padre Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Padre Santo Que tú eres todo para nosotros Gracias por tocar en nuestra vida, Señor Que no queremos ser las mismas personas Que eran las de antes Cambia nuestro carácter Cambia nuestra manera de hacer, Señor Cambia nuestros pensamientos Cambia nuestra mirada, Señor Que siempre la mirada está en Ti, Señor Que nuestra fe está en Ti, Señor Para hacer las cosas Para que tú nos ministras Que tú nos tocas Que tú nos guías, Señor Que abre nuestro entendimiento Y sabiduría para trabajar en tu obra, Señor Gracias, Espíritu Santo Padre Por bendecir grandemente A cada uno de nosotros, Señor Tú has sido en bendición Deseamos de triunfar en la bendición Deseamos más de tu presencia Más del poder de Dios Más de la obra de Dios Para funcionar y hacer lo que tú deseas Que nosotros movemos sobre la tierra, Padre Gracias a todo radio oyente Lo que está escuchando La palabra de Dios Para seguir en la fuerza de Dios Con el poder de Dios Que seamos levantados en Cristo Jesús Que nuestro Señor no está muerto Él está vivo y Él es con poder En el nombre de Dios En el nombre de Cristo, Jesús Gracias, Padre Con nuestro espíritu está A este alarma Que está dispuesto Escucha el sonido de alarma, Señor La alarma de Dios No la natural Pero de la supernatural, Señor Que tú obras Ahí adentro de nuestra vida, Padre Que no hay nadie como tú Como tú haces las cosas, Señor Y no hay nadie más como puede hacer las cosas Estamos agradecidos Estamos agradecidos Por lo que tú estás haciendo Adentro de nuestra vida Gracias a miramos a tu mano Gracias porque miramos a tu gloria Gracias, Padre Por mirar a tu rostro Porque no nomás buscamos a las cosas anteriores Y hasta esas cosas tú bien lo conoces Tú bien lo sabes Porque tú eres sabio, Señor Pero también lo haces sabio a tus siervos A tu pueblo Tú lo bendices grandemente Cuando ponemos tu primero antes de todo Cualquier cosa que ha puesto antes de ti, Señor De mi vista Perdóname, Señor Lávame, Señor Lávame con tu preciosa sangre, Señor Derrama tu espíritu aquí donde estamos Entra y sale por todos lados, Señor Pero quédate con nosotros Oh, cuidando sobre nosotros Dándonos la palabra La palabra Que tú nos cuidará de nuestras entradas Y nuestras salidas, Señor Que entramos en cánticos Que entramos en cánticos Con canciones de júbilo, Señor Si no sabemos lo que va a pasar No entendemos Las afecciones Las afecciones, la persecución Oh, Señor Oh, Señor Líbranos de todo espíritu De accidental, Señor Líbranos de la mano de la maligno, Señor De ser ofendidos De ser rendidos En el nombre de Cristo, Jesús Que seamos levantados, restaurados Moldeados hacia el nombre del Señor, Jesús Que miramos a ti, Señor Porque tú has prendido Nuestro fuego El fuego de Dios Con el poder de Dios Gracias, Espíritu Santo Oh, there's nothing like the Lord No hay nada como tú, Señor En lo que tú has comenzado, Señor Tú eres fiel para cumplirlo, Señor Gracias, Padre Por ser fiel con nosotros, Señor Conmigo Con el pueblo Con nuestra casa Nuestra iglesia Nuestro trabajo Nuestros hogares, Señor Gracias por los regalos Que nos da y que nos trae, Señor Gracias por esos regalos Gracias, Padre Por las promesas que nos da, Señor Que nos alienta en nuestra fe, Señor Y ponga en nuestras manos Derechos, Señor Padre Santo Cualquier cosa Será torcido Yo pido, Señor Que te lo endereces Eso es el Dios Eso es el Dios Eso es el Dios Eso es el Dios Que mueve En poder Y sirvimos el Dios Y eso es el Dios Que desea De ser todas esas cosas Para nosotros No, no lo merecemos Pero gracias Que nuestro Dios Es misericordioso Todos los días Con nosotros No tiene que hacerlo Pero lo hace Para bendecir A su pueblo Y lo recibimos Las bendiciones De lo alto Aleluya Las bendiciones De lo alto Lo recibimos Hoy, Abba, Padre No quitaré Mi vista De mi mirada En mi Señor Gracias por la fuerza De todos los días Que me tocas Que me levantas Me pongas en pie, Señor Para caminar Gracias por la sanidad De mi cuerpo De mi mente Señor Que todo mi cuerpo Corre Salud Que no hay nada Quebrado Señor No hay nada Que me falta En el nombre De Cristo Jesús Que estoy sana Que estoy sano En el nombre De Cristo Jesús Diga eso En tu corazón Diga eso En tu boca Diga todo eso Con la fe De Dios Que estoy sano Que estoy sana No hay nada Imposible Para mi Dios Señor Nuestra mirada Está en ti Reconociendo Que tú eres Dios Y sin ti Padre Santo No lo podemos hacer Por eso Yo creo En ti Si has hecho Esas oraciones Tú eres El El primero El primero Que sabes Que nunca Has entregado Tu vida Al Señor Esto es Un gran Oportunidad Si está Escuchando Este voz Es que Dios Ha traído A usted Para escuchar Esta palabra Para hacer Esta oración Sobre tu mente Tu corazón A tu interior Desde arriba Hasta los pies La cabeza Hasta los pies Oh gracias Padre Siente que muchos Están recibiendo Ese poder Ahora Este día Que Dios Está Hasta Checando Todo Checando Todo Como dice Vamos a chequear El check engine Dios Dios Está Haciendo El check engine Hoy Chequear El El Motor Del corazón Del mente Del cuerpo Aleluya Y lo que no es Salga Salga Fuera En nombre de Cristo Jesús Que no hay nada Que puede pertenecer Adentro de ti Que no Sea De Dios Ninguna enfermedad Puede quedarse Porque todo Espíritu de cáncer Todo Espíritu De amonia Todo Espíritu De 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 maligno Que sea De los pulmones Serán limpias Purificadas Dejados Dejados De nuevo Porque hablábamos A los tuestanos Los músculos Oh Abba Padre Te damos Gracias Espíritu Santo Por tomar Este lugar Y tomar El lugar De su pueblo Señor Que nunca Dejará Pensar Que nos Ha abandonado Tú Siempre Estás Presente Para amar Aquí A tu pueblo Gracias Padre Tú Siguele Dándole Gracias Ahí Donde Tú Estás Hermanos Hermanas En Cristo Jesús Otra vez Más Y mil Gracias Lo digo De parte De Cruzando Fronteras Con una Voz De alerta Que este Voz Que tú Los compartes Ahí Con tus Amistades Amigos Y lo que Quieren Entrar En cada Vez Que hay Una Administración Baja Ahí El Speaker El Podcast Y Asina Pone Una Estrella Y Asina Cada Vez Que Entramos Hay Un Aviso De Todo Lo Que Hay Hermanos Bendiciones Hasta La Próximo Programa Que Dios Lo Bendiga Grandemente Amén Y Amén A este Corazón Que no Encuentra Reposo Si no Es Contigo Llegase De Mañana Un Día Cuando La Vida Me Empezar Sonreír Y Todo I Va Muy Bien Me Di La Media Vuelta Y Dije No Necesito Vete Ahora Ven Después Mi Vida Seguiré Y Y Cuando Yo Te Vi La Espalda Mi Corazón Por